Esta madrugada del huracán Orléne se intensificó a categoría 4, se ubica ya frente a las costas de Jalisco, por lo que se sienten lluvias fuertes, muy fuertes. Categoría 4, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Va a provocar rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora. Bueno, ahorita Paul estamos aquí en el pleno malecón, porque ahora están pronosticando un huracán de categoría 3, que se llama Orléne, miren, aquí está pronosticado. Y se pronostica que va a pasar por enfrente de la bahía, realmente por allá enfrente, pero como lleva demasiada fuerza posiblemente vaya a haber oleaje. Nomás que ahorita está tranquilo, Paul, es lo que he estado mirando, pero dicen que cuando el mar está tranquilo, cuidado. Y pues, Paul, yo siento que este es un video, vamos a ver, esperemos y no nos vaya a pasar nada, porque ahorita está tranquilo todo, todo. Pero allá, mira, la montilla ya se alcanza a ver algunas lluvias que ya vienen para acá en camino. Pero vamos a ver, ojalá y no pase a mayores. Y si pasa, ahí las vamos a grabar, ¿verdad, Paul? Miren, vean el antes y si empieza feo el después, se los vamos a enseñar, Paul, ¿verdad? Y pues, Paul, vamos a continuar allá en Malecón, porque andamos inspeccionando ahorita antes de que se venga la lluvia porque está nubladito. Pero, sinceramente, yo sí tengo un poquito de miedo. Vamos a ver si no nos carga el payaso ahí. Porque la verdad, cuando dicen el mar está tranquilo, es porque tiene una señal de que más tarde va a haber oleaje muy grande. Porque realmente va a pasar como a 100 kilómetros de las puntas de la bahía de Puerto Vallarta hacia mar fondo. 100 kilómetros, pues no es nada realmente para un huracán, no es nada realmente. Es como que muy poca distancia, pero vamos a ver. Y si ahí les vamos a dejar más imágenes, si llega a alterarse el clima, te los vamos a mostrar porque vamos a andar grabando. Vamos a andar callejeando por Vallarta en el huracán Orlene. Y pues como pueden ver, ahorita la gente pues está tranquilamente caminando porque parece que no va a haber nada. Pero pues vamos a esperar, esperemos y nos salve. Y pues esperemos que no pase nada realmente, que esté así como está ahorita la tranquilidad. Porque la verdad, si llega a afectar demasiado aquí a Vallarta, pues sí se tarda en recuperar un poco. Miren, allá están poniendo lo que es triplay para protegerse de las olas. Por si hay olas, pues dicen que va a haber olas de aproximadamente 5 metros. Y pues allá se están protegiendo todo esto con madera, porque adentro tienen mercancía y pues para que no se les dañe. Pero esperemos que no pase nada. Y pues ahorita andamos aquí en bicicleta, miren. Y por favor, allá está, allá se alcanza a ver, está a lo lejos. Pero vamos a continuar, vamos a mostrarles un poquito más. Bueno, ahora es lunes 3 de octubre, un día después del huracán Orléans. Y como pueden ver, la verdad tenemos demasiada suerte porque sinceramente no pasó absolutamente nada. Como te lo comenté en el envío de ayer, Mario. Sí, la verdad sí. Y pues miren, les voy a voltear la cámara para que vean el mar, que está muy, pero muy tranquilo. Y la verdad, pues la bahía, pues ahorita ya, sinceramente. Tranquila, aún no sé, Mario, si dejen entrar a las playas, no lo sé. No sé, yo pienso que no, porque todavía hay marea, pues algo por debajo del agua, hay mucha corriente. Porque el huracán, sinceramente, ya va rumbo a Sinaloa, ya pasó por todo esto. Sí, es que hagan de cuenta que toda la noche, desde las 7 como hasta 1 de la mañana. Más o menos, como la onda. Pasó por aquí enfrente, por lo que es toda la bahía de Puerto Vallarta. Por enfrente, hagan de cuenta, está la U que les explicamos. Y enfrente estaba el huracán pasando. Así que no pasó nada, no pasaron consecuencias. Gracias a Dios no se sintieron perfectos. Exacto, ni viento, el río no creció, no pasó nada. Gracias a Dios por estas benditas montañas que se miran allá. Exacto. La verdad, pues todo luce tranquilo, porque si no tuviéramos esas montañas, nos llegaran de... De golpe. De madrazo o de golpe, como se dice en México. Exacto, Mario. Y pues gracias a Dios, Mario, dijeras tú, ya estamos un día después de la catástrofe. Ya gracias a Dios aquí, en nuestra ciudad, en el que es Puerto Vallarta, no sucedió nada. No, perfecto, no, nada, nada. Esperamos que aún siga el huracán en camino. Esperamos que no suceda nada donde vaya a llegar, Mario. Que llegue más leve y que no perjudique. Porque ahorita va rumbo a Sinaloa. No sé si ya haya pegado. En este momento yo pienso que ya pegó. Y ojalá y no haya tanto desastre natural, tanto derrumbe, tanta gente muerta. Que no haya nada. Ojalá llegue, pase igual que aquí, que no pase nada. En pocas palabras, Mario. Y pues, Mario, también comentarles que están al pendiente las personas que aún no les llega el huracán. Y también las personas que estaban aquí al pendiente sobre Puerto Vallarta. Pues como pueden ver, si tienen algún familiar, algún amigo, alguien que estuviera aquí de visita. O alguien que viva aquí en Puerto Vallarta. Vean que aquí no ha pasado nada. Que todo sea tranquilo. No se dejen engañar los videos. Y por las noticias falsas. Sí. Porque aquí, pues está tranquilo. Como pueden ver, hasta el turismo sigue activo. Activo y no hay olas, Mario. Sí, yo sinceramente la verdad estuve al pendiente todo el tiempo. Desde ayer en la noche no ocurrió nada, gracias a Dios. No hubo lluvia, sinceramente no hubo lluvia fuerte. Fíjate, Mario. Donde nosotros vivimos no llegó ni siquiera lluvia. Solamente chip y chip y de repente. Y estuvo serenando, no hubo viento. Ah, exacto. Yo sinceramente pensaba que el oleaje sí iba a estar un poco elevado. Gracias a Dios no pasó nada. Y pues como pueden ver, ahorita les vamos a dejar unas tomitas del dron para que vean cómo está Puerto Vallarta ahorita de tranquilo. Y para que ustedes vean más la perspectiva más amplia. Y para que vean la realidad, Mario, y no se dejen engañar. Y pues hoy es 3 de octubre y las tomas de dron son del 3 de octubre de este año, Mario. Son las, exactamente, son las... Las 10 y media. Ajá. Después de la tormenta, del miedo, del pánico. Pues ya estamos normales, gracias a Dios. Y no sucedió nada. Así que vamos a mostrarles un poco toda la bahía de Vallarta desde el dron, Mario. Vámonos, pa' vol. Vámonos, pa' vol. Vámonos, pa' vol. Y pues bueno, Paul, este, nos quedó mal el dios Tlaloc. No, pues mejor, Mario. Mucha, mucha, fíjate, mucha gente se molesta aquí en Vallarta que por qué no llegan los huracanes. Pero yo digo, no, es mucho mejor que no lleguen. Pero la gente aquí ya lo toma como molestio porque dicen, primero nos avisan y ya no pasa nada. Y la gente quiere que pase aquí todo, ¿verdad? Pero siempre recuerdo, Mario, que aquí en Vallarta los huracanes, cuando más los anuncian es cuando menos llegan. Gracias a la madre naturaleza que las montañas las logra alejar o desbaratar. Exacto. La verdad, para que vean, tienen que cuidar la naturaleza y tienen que cuidar todo lo que esté alrededor de ustedes. Claro que sí, Mario. Y, Paul, espero les haya gustado este video. Sí, Mario. La verdad, nos quedó mal el dios Tlaloc, pero no importa. Es mucho mejor, Mario. Y, pues, Mario, esperemos que dejen su like. Suscríbanse. Aquí en la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que ya casi llegamos a los 10.000. Sí, ya queremos llegar a 10.000, faltan poquitos. Y también en Instagram, que ahí estará apareciendo. Ajá, por aquí va a aparecer. Y, pues, bueno, Mario, esperemos les haya gustado esta aventura. Pues, más pánico de Mario que nada. Más pánico, pues, sí. No, pero mucha gente se asustó. No, sinceramente la gente, sí. Esperemos les haya gustado el video. Lo bueno que no llegó. Gracias a Dios, estamos bien. Pues, vámonos, Paul. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!